To destroy the works of the evil one and the kingdom of darkness with light and to rescue men from the law of sin This is the gospel of Christ To proclaim the news unto the poor El Evangelio de Cristo, compartiendo el mensaje de Jesús para salvación de las almas y ahora con ustedes, Josué Castorella This is the gospel of Christ Muy buenos días, nuevamente estamos juntos, reunidos para meditar una vez más en la palabra de nuestro Dios Damos toda la honra y gloria a nuestro Padre Celestial y le agradecemos porque nos permite estar nuevamente reunidos en este lugar para estudiar, para meditar en la palabra de nuestro Dios Ya hemos tenido dos lecciones concernientes a lo que es el infierno Vimos nosotros en la primera lección las tres palabras griegas que se utilizan para referirse a infierno El Hades, Tártaro y El Gehena En la lección pasada también mencionábamos con respecto a lo que el diccionario menciona o dice concerniente al infierno Lo que la gente dice concerniente al infierno Lo que las religiones dicen concerniente al infierno Pero sobre todo lo que la Biblia dice concerniente al infierno Y eso es en lo que nosotros nos quedamos o con lo que nosotros nos quedamos más bien Y en esta tarde, en este día vamos a ver nosotros el propósito del infierno ¿Cuál es el propósito del infierno? ¿Qué es lo que está o qué es lo que la palabra de nuestro Dios dice concerniente al propósito del infierno? La palabra de nuestro Dios nos dice en Mateo capítulos 7, versos 13 y 14 Fíjense, en estos versículos hay una frase que quisiera tomar de este versículo Y es la que dice Y tristemente dice el Señor Jesucristo Y muchos son los que entran por ella En esta vida hay todo tipo de personas Pero la mayoría, según lo que el Señor Jesucristo nos dice Es que la mayoría entra por la puerta estrecha La puerta ancha, perdón La mayoría entra por la puerta ancha La mayoría va por el camino espacioso Que lleva a la perdición Y queremos nosotros que usted medite en ello Porque dice también que estrecha es la puerta Y angosto es el camino que lleva a la vida Pero muy pocos son los que la hallan Y queremos nosotros que tanto ustedes como nosotros Seamos de esas personas Que hallan esa puerta angosta, esa puerta estrecha Ese camino angosto que lleva a la vida Y que podamos nosotros escapar de la condenación eterna Y que podamos tener la esperanza de la vida eterna Cuando nosotros moramos Cuando nosotros nos vayamos de este mundo Vamos a ver lo que es el propósito del infierno En Lucas capítulo 13 verso 24 al 28 También leemos estas palabras Esforzaos a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor, ábrenos Él respondiendo os dirá No sé de dónde sois Entonces comenzaréis a decir Delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste Pero os dirá Os digo que no sé de dónde sois Apartados de mí todos ustedes Hacedores de maldad Y fíjense en esta frase, en esta parte Allí será el llanto Y el crujir de dientes Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios Y ustedes estén excluidos Lucas capítulo 13 versos 24 al 28 Por eso tenemos que esforzarnos No solamente entrar Sino esforzarnos a entrar por esa puerta angosta Para que no quedarnos afuera Y para después estar viendo a Abraham, a Isaac, a Jacob A todos los profetas Y a todos los que obedecieron el evangelio Allá en el reino de Dios Y que nosotros estemos excluidos Imagínense qué tristeza Qué triste realidad nos vamos a encontrar en ese momento Por eso necesitamos nosotros obedecer el evangelio Y por eso la urgencia de obedecer el evangelio Para que nosotros podamos escapar de la condenación Y podamos nosotros tener esa esperanza De estar con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad Con nuestro Señor Jesucristo, con Abraham, con Isaac, con Jacob Con todos los suyos ¿Cuál es el propósito del infierno? Número uno Echar a Satanás y a sus ángeles Como lo hemos mencionado en las lecciones pasadas En las dos lecciones pasadas Es uno de los propósitos que nosotros encontramos En la palabra de nuestro Dios Echar a Satanás y a sus ángeles Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 12 Satanás y a sus ángeles fueron lanzados fuera del cielo Lo puede leer ahí en Apocalipsis 12 versos 7 al 12 Fueron lanzados a la tierra Eso es lo que nosotros leemos en la palabra de nuestro Dios Pero su morada final será el infierno Que Dios ha preparado para ellos Eso es lo que sucede Y esa es la secuencia de lo que sucede con Satanás Satanás y sus ángeles fueron lanzados fuera del cielo Apocalipsis 12 versículo 7 al 12 A donde fueron lanzados a la tierra Según lo que leemos nosotros ahí en las sagradas escrituras Pero su morada final será en el infierno Que Dios ha preparado para ellos Mateo 25 41 lo leíamos en las lecciones pasadas Entonces dirá también a los de la izquierda Apartados de mí malditos al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles También podemos leer nosotros Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados al juicio Reservados al juicio Dios los arrojó al infierno Lo leíamos nosotros o lo estudiábamos en la primera lección que tuvimos ¿Qué se está refiriendo en esa palabra infierno? Al tártaro A ese lugar de tormento que está en el Hades Dentro del Hades Ese es el tártaro Y ahí es donde están los ángeles que pecaron En el tártaro No es el infierno, el jehena Es el tártaro Y ahí están y están reservados para ser Condenados completamente en el día del juicio En el día del juicio Esos ángeles, Satanás y todos los suyos Van a ser lanzados al jehena Al infierno A la morada eterna Judas versículo 3 dice Y los ángeles que no guardaron su dignidad Sino que abandonaron su propia morada Los ha guardado bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio del gran día Ese es uno de los propósitos del infierno Echar a Satanás y a los ángeles Al infierno Pero también, número 2 Echar a los que sirven de tropiezo Ese es otro de los propósitos Ese es otro de los propósitos que nosotros encontramos En la palabra de nuestro Dios Si usted no me cree Podemos leer nosotros en Mateo capítulo 13 Versos 41 y 42 Enviará el hijo del hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino A todos los que sirven de tropiezo Y los echarán en el horno de fuego Ahí será el lloro y el crujir de dientes Es por eso y es importante que nosotros meditemos Y sepamos que no podemos nosotros ser Piedra de tropiezo para nada Ni podemos servir de tropiezo para nada Ni para nadie Porque podemos nosotros sufrir la condenación eterna Lo que leemos nosotros aquí en Mateo capítulo 13 Versos 41 y 42 Entonces es serio hermano y amigo Sobre todo usted hermano Que ha conocido la verdad Y que conoce la verdad Y que ha obedecido la verdad No podemos nosotros servir como tropiezo Para las demás personas ¿Por qué? Porque lo que leemos nosotros en este versículo es serio Dice enviará al hijo del hombre a sus ángeles Recogerán de su reino, de su iglesia A todos los que sirven de tropiezo Los echarán en el horno de fuego Ahí va a ser el lloro y el cogir de dientes Es por eso que no podemos ser piedra de tropiezo para nada Dice en Mateo capítulo 18 versos 6 y 7 Y Lucas capítulo 17 versos 1 y 2 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí Mejor le fuera que se le colgase al cuello Una piedra de molino de asno Y que se le hundiese en lo más profundo del mar ¿Por qué? Lucas 17 versos 1 y 2 Porque es necesario que vengan tropiezos Pero hay de aquel Hay de aquel hombre Porque viene el tropiezo Por eso necesitamos tener cuidado hermanos Por eso necesitamos saber conducir nuestras vidas dentro del reino de nuestro Dios Por eso tenemos que tener cuidado de cómo llevamos nuestra vida Con los demás hermanos a nuestro alrededor Porque podemos nosotros caer en esto De ser tropiezo para las demás personas Y si nosotros somos tropiezo para las demás personas Podemos nosotros caer en esta condenación Podemos leer Romanos capítulo 16 versos 17 y 18 Más os ruego hermanos Que os fijéis en los que causan divisiones Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido Y que os apartéis de ellos Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo No Sino a sus propios vientres Y con suaves palabras y lisonjas engañan Los corazones de los ingenuos Es por eso que necesitamos nosotros tener cuidado De las personas que están a nuestro alrededor ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos Hay muchas personas ¿Qué es lo que causan dentro del reino de Dios? Divisiones Y nosotros debemos de tener cuidado Y apartarnos de estas personas Porque esas personas no sirven al Señor Jesucristo Sino a sus propios deseos Sirven a sus propios vientres Y a veces con palabras suaves Con palabras bonitas Engañan los corazones de los ingenuos Pero hay de aquel Hay de aquel Por quien viene tropiezo Es uno de los propósitos que nosotros encontramos En la palabra de nuestro Dios concerniente al infierno ¿Qué es el propósito del infierno? Número uno Echar a Satanás y a sus ángeles Pero número dos Echar a los que causan tropiezo También nosotros podemos ser piedra de tropiezo Por eso tenemos que tener cuidado De cómo nos conducimos No seáis tropiezo Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia De Dios Primera carta de los corintios Capítulo 10 Verso 32 No seáis tropiezo Ni a judíos Ni a gentiles Y tampoco seas tropiezo A la iglesia de Dios Es lo que Pablo le dice a los corintios En primera carta de los corintios Capítulo 10 Verso 32 Así que Amigo y hermano Tengan mucho cuidado De no llegar a ser tropiezo Para las demás personas Porque sabemos Cuál será nuestro fin Tenemos otro propósito En las Sagradas Escrituras ¿Cuál es otro de los propósitos del infierno? Echar a los que hacen iniquidad Mateo capítulo 13 Versos 41 y 42 Dice Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino A todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen iniquidad Y los echarán en el horno de fuego Ahí será el lloro y el crujir de dientes No nada más a los que sirven de tropiezo Sino que también a todos los que hacen iniquidad Ellos también Dice la palabra de nuestro Dios Van a ser echados en el horno de fuego Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes Entonces Tenemos que cuidar nuestras vidas De cómo conducirnos Probablemente por eso Pablo le dijo a Timoteo En la primera carta de Timoteo Capítulo 4 Verso 16 Ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeran Pero primero le dice Ten cuidado De ti mismo Ten cuidado De cómo te conduces De qué es lo que haces Cómo llevas tu vida Pero también ten cuidado De lo que enseñas De la doctrina Iniquidad ¿Qué es iniquidad? Maldad Pecado Prevaricación Transgresión Injusticia O gran maldad En el modo de obrar Eso es lo que es iniquidad Cualquiera de estas palabras Cae en cualquiera de nosotros Maldad Pecado Prevaricación Transgresión Injusticia O gran maldad En el modo de obrar Por eso que debemos De tener cuidado De cómo obramos De cómo nos conducimos En esta vida Porque si hacemos iniquidad Si caemos en uno de estos Puntos De una de estas Palabras Podemos llegar A ser nosotros También Iniquidad Son las que han hecho División Entre el hombre Y Dios Todas las Iniquidades Leemos nosotros En Isaías Capítulo 59 Verso 2 Pero vuestras Iniquidades Leemos ahí Pero vuestras Iniquidades Han hecho División Entre ustedes Y su Dios Y sus pecados Han hecho Ocultar De ustedes Su rostro Para no Oír Se fijan Lo que dice Isaías Pero vuestras Iniquidades Han hecho División Entre vosotros Y vuestro Dios Las iniquidades Los pecados Las prevaricaciones Nuestro modo De conducirnos Con maldad En este mundo Son las que han hecho División Entre Dios Y nosotros Es por eso Es importante Que nosotros Quitemos nuestra Iniquidad De nuestra vida Nuestro pecado De nuestra vida Y que nosotros Nos volvamos A nuestro Dios Y que nos reconciliemos Con nuestro Dios Y que le pidamos A Dios Perdón Por nuestros pecados Y que Dios Nos perdone Nuestros pecados A través de la obediencia Al evangelio A través del bautismo Éxodo Capítulo 34 Verso 7 Aunque Dios No perdona La iniquidad Éxodo 34 Verso 7 Y Hebreos Capítulo 8 Verso 12 Dios No perdona La iniquidad A menos Que uno Se arrepienta De sus pecados Su Hijo Jesucristo Se dio a sí mismo ¿Para qué? Para redimirnos De toda Iniquidad Tito Capítulo 2 Verso 14 Lea ese versículo Y usted se va a dar cuenta ¿Qué fue lo que pasó? Que el Señor Jesucristo Se dio a sí mismo ¿Para qué? Para redimirnos Para rescatarnos Para salvarnos De toda iniquidad Eso es el único Que nos puede salvar Es lo único Que nos puede dar La reconciliación Con Dios Es lo único Que nos puede redimir Colosenses Capítulo 2 Colosenses Capítulo 1 Versículos 13 Y 14 Nos redime A cada uno De nosotros Nos rescata Nos saca De la esclavitud Del pecado ¿Cuál es nuestra Responsabilidad Entonces? Nuestra responsabilidad La encontramos En Romanos Capítulo 6 Verso 13 Esa es nuestra Responsabilidad Ni tampoco Presenteis Vuestros Miembros Al pecado Como instrumentos De iniquidad Que no presentemos Nuestros cuerpos O nuestros miembros Al pecado Como instrumentos De iniquidad Sino que nos presentemos Nosotros mismos A Dios Como vivos De entre los muertos Y nuestros miembros A Dios Como instrumentos De justicia Pero no podemos Presentar nuestros miembros Al pecado Como instrumentos De iniquidad Esa es nuestra Gran responsabilidad Y eso es lo que Nosotros debemos De hacer Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 19 Una de las partes De ese versículo Dice Apártese de iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre de Cristo Apártese de iniquidad Apártate de todo pecado De toda prevaricación Apártate de la maldad Y sigue a Dios Y obedece a Dios Y a su palabra Eso es lo que Nosotros necesitamos hacer Para no caer En la condenación Eterna ¿Qué pide Dios De nosotros Amigos y hermanos? Isaías capítulo 1 Versos 16 Y verso 17 La primera parte ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Lavaos y limpiaos Quita la iniquidad De vuestras obras De delante de mis ojos Dejad de hacer lo malo Aprended a hacer el bien Eso es lo que Dios pide De cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque hay un propósito Para que el infierno exista Y uno de los propósitos es Echar a Satanás A esos ángeles Otro de los propósitos es Echar a todos los que sirven De tropiezo Pero otro de los propósitos es Echar a todos los que hacen Iniquidad Y nosotros necesitamos Lavarnos Limpiarnos Y quitar la iniquidad De vuestras obras De delante De nuestros Dios Eso es una de las cosas Que necesitamos hacer Pero ¿Qué más necesitamos hacer? Oseas capítulo 14 Verso 2 Leemos estas palabras Llevad con ustedes Palabras de súplica Volver a Jehová Y decirle Quita toda iniquidad Y acepta el bien Y te ofreceremos La ofrenda De nuestros labios Oseas capítulo 14 Verso 2 Pero hay un cuarto Propósito para el infierno ¿Cuál es el propósito Para el infierno? ¿Cuál es el propósito Del infierno? Número 4 Echar a los que no obedecen El evangelio Segunda de los tesalonicenses Capítulo 1 Verso 6 al 9 Porque es justo Delante de Dios Pagar con tribulación A los que os atribulan Y a vosotros Que sois atribulados Daros reposo Con nosotros Cuando se manifieste El Señor Jesús Desde el cielo Con los ángeles De su poder En llama de fuego Para dar retribución A los que no conocieron A Dios Y esto Fíjense Ni obedecen Al evangelio De nuestro Señor Jesucristo Los cuales Sufrirán pena De eterna Perdición Excluidos De la presencia Del Señor Y de la gloria De su poder Si usted no obedece El evangelio Hay algo Que le espera Que es la condenación Eterna Y el infierno ¿Y quién lo está diciendo? ¿Quién lo está mencionando? La palabra De nuestro Dios No son nuestras propias Palabras No son nuestras propias Creencias Es la palabra De Dios La que nos lo está diciendo La que nos lo está indicando Y para algo De la presencia De la presencia Cristo vino De los hombres ¿Qué pasa entonces Con los que no obedecen? ¿Qué pasa con esas personas Que no obedecen El evangelio? Romanos capítulo 2 Verso 8 Leemos Pero ira y enojo A los que son contenciosos Y no obedecen A la verdad Sino que obedecen A la justicia Ira Y Enojo ¿Qué más sucede? Porque es tiempo Que el juicio comience Por la casa de Dios Y si primero comienza Por la casa de Dios Si primero comienza Por nosotros ¿Cuál será el fin De aquellos Que no obedecen El evangelio de Dios? Primera de Pedro 4 17 ¿Cuál va a ser El fin De aquellos Que no obedecen El evangelio de Dios? ¿Qué pasa entonces Con los que no obedecen? La única respuesta La encontramos ¿En dónde? Segunda de los tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 8 Al 9 Sufrirán Eterna Perdición Y estarán Excluidos De la presencia Del Señor Y de la gloria De su poder Número 5 ¿Cuál es otro De los propósitos Del infierno? Echar a los que pecan Deliberadamente A veces pecamos Sí Pero no practicamos El pecado Pero hay gente Que practica el pecado Y que peca Deliberadamente Podemos leer Varias citas Por ejemplo Podemos leer Hebreos Capítulo 10 Versos 26 Al 29 Podemos leer Santiago Capítulo 4 Versos 17 Podemos leer Primera de Timoteo Capítulo 4 Versos 1 Al 3 Podemos leer Segunda de Timoteo Capítulo 4 Versos 3 Pero fíjense Lo que dice Hebreos 10 Versos 10 Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda más Sacrificio Por los pecados Sino una horrenda Expectación De juicio Y de hervor De fuego Que ha de devorar A los adversarios El que vio La ley De Moisés Por el testimonio De dos o tres Testigos Muere Irremisiblemente ¿Cuánto mayor Castigo Pensáis Que merece O que merecerá El que pisoteare Al Hijo De Dios Y tuviere Por inmunda La sangre Del pacto En la cual Fue santificado E hiciere Afrenta Al Espíritu De gracia Si pecamos Voluntariamente Después de haber Recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por los pecados Por eso Cristo Vino A morir Una sola vez Para siempre Si pecamos Deliberadamente Lo único Que nos espera Es El infierno Pueden leer Las citas Que acabo De mencionar Santiago 417 Primera de Timoteo 4.1 2 Timoteo Capítulo 4 Versos 3 Y 4 Mencionan Algo similar No podemos Nosotros Pecar Deliberadamente Y creer Que vamos A morar Eternamente Con Dios Otro de los Propósitos Que encontramos Nosotros Del infierno Es Echar a todos Los inmorales Primera de los Corintios Capítulo 6 Versos 9 Y 10 No sabéis Que los injustos No heredarán El reino de Dios No herréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán El reino De Dios Todas estas Inmoralidades Los afeminados Los adúlteros Los fornicarios Los que se echan Los que se echan Con varones Los maldicientes Todos estos Inmorales No van a heredar El reino de Dios ¿Qué va a pasar Con ellos? ¿Qué va a suceder Con ellos? Una expectación Horrenda De juicio Les espera Manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lacivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya os lo he dicho Antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Gálatas capítulo 5 Versos 19 Al 21 La inmoralidad Nos puede llevar A la condenación Eterna Pero también hay algo más Fíjense en esto ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los propósitos Del infierno? Echar a todos los mentirosos Apocalipsis capítulo 21 Verso 8 Leemos Pero los cobardes Incrédulos Los abominables Los homicidas Los fornicarios Los hechiceros Los idólatras Y fíjense esta frase Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda ¿Usted cree que es fácil? Que es sencillo? No Mentimos Si Juan lo dice Que todos mentimos Incluyéndose Pero no lo practicamos No es un estilo de vida Que nosotros llevamos Pero tenemos que tener cuidado Con ello También Apocalipsis 22 15 Deemos Malos perros estarán fuera Y los hechiceros Los fornicarios Los homicidas Los idólatras Y todo aquel que ama Y hace mentira Por eso necesitamos controlar Nuestra lengua Salmo capítulo 34 Verso 13 Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño También Proverbios capítulo 13 Verso 3 El que guarda su boca Guarda su alma Mas el que mucho abre sus labios Tendrá calamidad Santiago capítulo 1 Verso 26 Si alguno no refrena su lengua Se cree religioso entre ustedes Y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión de tal es vana Si no refrena nuestra lengua Y nos creemos religiosos Entonces la religión de nosotros Es vana Hueca Vacía No tiene ningún fundamento Santiago capítulo 3 Verso 16 Y la lengua es un fuego Es un mundo de maldad La lengua está puesta Entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo Inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada Por el infierno Porque El que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrena su lengua de mal Y sus labios no hablen engaño Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 10 Todos los mentirosos Pero también otro propósito del infierno Es echar a los idólatras Apocalipsis 21 8 Dice Pero los cobardes Incrédulos Los abominables Homicidas Fornicarios Hechiceros Y aquí viene esta frase Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago que arde con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Y también Apocalipsis 22 15 Nos habla también De los idólatras Echar a los Idólatras La idolatría Siempre ha sido prohibida Por Dios Tenemos muchas citas Que podemos mencionarle Éxodo capítulo 20 Los indiferentes Entonces dirá también ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no Vamos a ir Directamente Al infierno Ciertamente Ciertamente No dejemos No dejemos de agradar A Dios Y sigamos Adelante Hay una advertencia En Hebreos Capítulo 6 Versos 4 6 Porque es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Y gustaron del Dios Celestial Y fueron hechos Partícipes del Espíritu Santo Y así mismo Gustaron de la buena Palabra de Dios Y de los poderes Del siglo venidero Recayeron Sean otra vez Renovados Para arrepentimiento Crucificando de nuevo Para sí mismo Al Hijo de Dios Exponiéndose A vituperios Aquí en conclusión Llegamos entonces Amigos y hermanos El infierno es real El infierno Tiene un propósito ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? El infierno Puede ser Para todo lo que Acabamos de mencionar Pero también El infierno Puede ser evitado Y si Dios lo permite En la próxima lección Lo veremos Que Dios me los bendiga A cada uno de ustedes And to God Be the glory And to God Be the glory And to God Be the glory This is the gospel Of Christ